Y en junio pasado se cumplió un año desde el rechazo del proyecto de sexto retiro de los fondos de AFP, por lo que iniciativas de un séptimo retiro volvieron a la palestra pública al cumplirse un año donde se pueden tramitar. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados acordó iniciar este martes 23 de julio la discusión de cinco proyectos legislativos. O sea, el diputado Enrique Lee propone, por ejemplo, que los trabajadores puedan retirar hasta el 15% de sus ahorros o el 50% en caso de comprar también una vivienda, el destino de sus recursos para la adquisición de una apropiada. Queremos conversar con el diputado del Partido Regionalista Independiente. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Gracias a usted. Bueno, son cinco las iniciativas, ya escribimos, son dos de las que usted patrocina, pero también está la propuesta de retiro del 10% de Gaspar Rivas, la propuesta de retiro del 10% también de los fondos de Pamela Giles, y hay un autopréstamo también que permite el retiro de 5 millones de pesos impulsado por Rubén Ollarzo, el diputado. Le pregunto, ¿cuál es la motivación que hay en presentar estas iniciativas tras el rechazo que se vivió un año y donde no se contó con el apoyo suficiente para poder tramitar proyectos como este? Bueno, lo primero que todo es decir que estoy conforme en que por fin, mañana martes, se inicia en la Comisión de Constitución la discusión de este proyecto. Se abrió la puerta a un anhelo ciudadano, un anhelo que yo veía a ratos que no tenía eco aquí en el Congreso y eso me parecía muy extraño. Y por lo tanto nos decidimos a abrir esa puerta, una puerta que en marzo y en abril no contaba con mucha generosidad por parte del resto de los parlamentarios, pero que hoy día poco a poco se empiezan a adherir nuevas voluntades. Yo creo que es importante que en este Congreso Nacional se discuta lo que la gente quiere que discutamos, eso es independiente del resultado final de la discusión. Hoy día lo que yo espero es que aquellas personas, aquellos parlamentarios, aquellos grupos de interés que dicen que el retiro le causaría un daño al país, que nos entreguen los argumentos, los argumentos serios, yo estoy abierto a escucharlos, indudablemente que de eso se trata la discusión de un proyecto, pero creo que las condiciones que hoy día existen en Chile dan pie y abren la puerta para discutir un retiro de un 15% de libre disponibilidad universal y un retiro mucho más amplio, hasta el 50%, para solucionar un problema grave que es el de la primera vivienda. ¿Y qué argumento más concreto y más válido que es lo que pasó con los retiros anteriores, por una parte con la inflación que se vio en nuestro país, con la inyección de una cantidad de recursos y que no solamente generó una alza de precios, sino una serie de consecuencias que estamos viviendo todavía y, por ejemplo, que tiene que ver con las tasas de interés en los créditos hipotecarios? Eso por una parte. Por otro lado, también, ¿qué otro argumento concreto también al sostener un proyecto de este tipo cuando los beneficiados no son precisamente los que menos tienen, porque los que menos tienen no tienen recursos? Bueno, primero que todo, el argumento negativo con respecto a la inflación que ocasionaría un retiro, la verdad es que a mí me resulta bastante débil. Inflación ha habido desde los tiempos inmemoriales, con o sin retiros. Pero, diputado, perdón, perdón, llegamos a 14% de inflación con una inyección a la economía sobre los 50 mil millones de pesos. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con la inflación que veníamos viviendo con anterioridad. Exacto. Yo, por ejemplo, hace pocos meses atrás, denunciaba el alza de las papas, el alza de las hortalizas, que ha dependido de otros factores externos a la inflación. Cualquier economista podrá venir al Congreso y explicarnos qué factores inciden en la inflación. Y, por supuesto, el aumento de circulante es uno de los factores. Pero bajo ese único argumento, entonces, no tendríamos que aumentar el sueldo mínimo, no deberíamos entregar bonos marzo, etcétera. Porque todo eso implica también un aumento de circulante. Yo creo que más variables macroeconómicas que tenemos que discutir, y, lamentablemente, los grupos de interés ya han diseminado en diversos medios y en la comunidad también, un halo negativo con respecto al retiro. Fíjese que algunos economistas dicen, van a sacar la plata para irse de viaje. ¿Usted cree que acceder al retiro para postular a una primera vivienda es realmente un fin que no tiene que ver con la previsión? ¿Qué es mejor, llegar a viejito con vivienda propia o sin vivienda propia? Esa es la pregunta. No, yo estoy de acuerdo, obviamente, que mucho se caricaturiza cuando efectivamente hay una cantidad determinada de recursos. Pero ahora, es bien distinto pagar un bono marzo con una determinada cantidad de recursos al Estado que meterle 50 mil millones de dólares a la economía. Pero, diputado, mi pregunta va más allá de eso y va con que usted habla de grupos de interés. Pero grupos de interés forman parte también del Ejecutivo. Entonces, ¿el gobierno, los ministros, que hoy día rechazan los proyectos que signifiquen un retiro a los fondos provisionales? Bueno, digamos lo que el ministro de Hacienda ingresó a ser parte del equipo de gobierno bajo la condición de que no hubieran nuevos retiros. Es un ministro que además forma parte de un grupo de economistas, de lo cual yo no estoy cerrado. Pero yo quiero que se discuta acá. A mí me gustaría en esta sala, hoy día estoy en una sala, en un salón del Congreso Nacional, me gustaría escuchar a esos economistas de frente y con los argumentos reales decir por qué están en contra de los retiros. Porque, ¿sabe qué? Acá todo el mundo sabe que estos fondos de capitalización individual, este ahorro que forma parte del esfuerzo laboral de cada uno de los trabajadores chilenos, finalmente también se destina para poder tener un capital más fácil a grupos de inversionistas nacionales. Entonces, pongamos todos los elementos sobre la mesa, si no estoy cerrado a discutir eso. Pero lo que hoy día, ningún economista me podría decir, que esta falla del Estado de satisfacer la necesidad de una primera vivienda, no podría satisfacerse realmente con personas que tienen un ahorro suficiente, como por ejemplo, para mostrar el ahorro y postular a subsidios, o para pagar el pie de una primera vivienda, o aquellas personas que ya están pagando el crédito de una primera vivienda, pero que están con dividendos atrasados y expuestas al remate de sus viviendas, a la pérdida de sus viviendas. Hoy día yo creo que es muy importante llegar al fondo del asunto. Hoy día yo converso con personas que, claro, en su etapa activa han podido pagar los arriendos de sus casas, pero cuando llegan a la etapa ya pasiva, tienen que desplazarse de esos hogares y buscar otro tipo de viviendas que son mucho más precarias. Hoy existen 600 mil, un déficit de 600 mil viviendas en Chile. Ese es el déficit cuantitativo. Por cuando el propio Ministerio de la Vivienda habla del déficit cualitativo, ese déficit llega a un millón doscientos. Entonces, hablemos de previsión en su amplia mirada, en su amplio conjunto. Y, por cierto, discutámoslo de forma seria. Yo no estoy dispuesto a farandulizar este tema. Lo que yo tampoco estoy dispuesto es a cerrarle la puerta al Congreso a una aspiración ciudadana. Bien, diputado. Bueno, mañana comienza. Entonces, suponemos que, tal como en las oportunidades anteriores, estas cinco iniciativas finalmente se van a ir a reducir a una para poder avanzar con mayor celeridad en la discusión y, precisamente, lograr lo que usted establece como necesario y que es la apertura a la conversación, a la discusión. Muchísimas gracias por estos minutos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.